Clavo G3 Lo que vemos en pantalla son tres juegos similares que pueden causar confusión. En el juego número 1, ambos clavos tienen una abertura menor al grosor de los mismos, solamente en este lugar. En el juego número 2, ambos clavos tienen en este lugar y en este otro, una distancia menor que el grosor del clavo. Y en el juego número 3, ambos clavos tienen una abertura menor al grosor del mismo en tres lugares, aquí, aquí y aquí. El juego número 1 se llama Clavo G y ya tiene su video en mi canal. Como vemos, es bastante fácil de resolver. Vamos a ver. Vamos a ver. Clavo G3 En el juego número 2, por tener dos lugares con abertura menor al grosor del clavo, la solución es un poco más complicada. No pasa por aquí. Y tampoco por acá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y en el juego número 3, que tiene tres lugares con abertura menor al grosor del clavo, la solución se pone un poco más difícil. Vemos que el grosor del clavo no pasa por aquí, ni por aquí. Ni por aquí. Creo que así lo comprobamos y vemos mejor. Los uniré lentamente para mostrar el movimiento patrón que sirve para los tres juegos. Lo voy a repetir para aprender el movimiento. Ahora lo ponemos nuevamente. Y ahora viene la parte más difícil. Aquí es donde esta punta del clavo tiene que entrar en este espacio, o sea, a la derecha de la cabeza del otro clavo. Lo que se observa es que si aprendemos la solución del juego número 3 y repetimos el movimiento para los otros dos juegos, obtenemos sus soluciones. Veamos cómo es esto. Si tomamos el juego número 2 y repetimos el movimiento de solución del juego número 3, lo resolvemos. Como las puntas están más abiertas que el juego número 3, lo resolvemos más rápido. El camino sería así, primero la unión de las aberturas de las puntas y después continuamos como la solución del juego número 3. Una vez que aprendimos los movimientos del juego número 3, podemos empezar desde aquí y lo resolvemos. La abertura menor que el grosor del clavo solo está en este lugar, por lo tanto, lo resolvemos mucho más rápido que el juego número 2. Hacemos los movimientos del juego número 3 y lo resolvemos, pero podemos ahorrar pasos y comenzar desde aquí. Un dato importante para no confundirse al unir los clavos del juego número 3, que tiene por nombre clavo G3, es que siempre tengamos la misma posición del clavo tanto en la mano izquierda como en la derecha. Para mí, en la mano izquierda la punta del clavo siempre está a la derecha y la primera curva comenzando desde la cabeza a la izquierda. Si lo ponemos al revés, nos podemos desorientar en el camino, pero haciendo otro patrón de movimientos también llegamos a la solución, como vemos en las imágenes. También debemos tener la misma estrategia con la posición para separarlos. ¡Vamos! ¡Vamos! se puede hacer el juego un poco más difícil todavía tanto para el juego número 2 como para el número 3 haciendo una pequeña modificación en el proceso de fabricación en este caso lo voy a mostrar con el número 2 cuando se fabrica el juego o sea cuando se doblan los clavos esta parte se puede hacer más pequeña esto se hace en solamente uno de los clavos de tal forma que al tratar de pasar por ahí el otro clavo se trabe acá vemos que esta área es un poco menor que la del otro clavo ahora los voy a unir y vamos a ver mejor lo que digo en la mano izquierda tengo el clavo con el área más pequeña y en la mano derecha haré el movimiento repetidamente en el lugar donde no se traba y después intercambio los clavos para ver que en el mismo lugar donde no se traba va si lo hace este es el lugar donde se puede trabar y no trabar me acerco un poco más voy y vengo y pasa sin problemas después intercambio los clavos para ver que en el mismo lugar si se traba los vuelvo a separar ahora intercambio los clavos de mano para ver que en el mismo lugar se traba claramente vemos que no pasa se chocan las cabezas de los clavos no hay suficiente espacio entonces volvemos al comienzo e intercambiamos otra vez para unirlos de la manera que pase por ese lugar vamos a ver No se traba Pero cambiamos de mano y se traba No pasa Cambiamos de nuevo y no se traba, pasa libremente